¡Hola! Vamos a comprarle estos regalitos a Megui por su cumpleaños. ¿Dónde está la cumpleañera más hermosa? ¡Feliz cumpleaños, Megui! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. ¡Despiértame, Megui, despierta! ¡Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡A la río, a la voz, a la bimbomba! ¡Megui, Megui, ra, ra, ra! ¡Hola, bonita! ¡Mira tus regalos! ¡Mira tus regalos! ¡Mira! ¡Una lamparita! ¡Muy padre, Megui! A ver, ¿cómo anda la cumpleañera, mi guapa? ¡Ay, qué hermosa! ¡Eres una princesa! ¡Eres una princesa, Megui! ¡A ver, mamancita! ¡Hola, Megui! ¡Qué bonita! ¡Andas toda elegante! ¡Feliz cumpleaños, Megui! ¡Gracias! Espérate, Rubénita. ¡Ay, qué bonita cumpleañera! ¡Qué bonita! ¡Hermanita! ¡Hermanita, te gustan mucho! ¡Ah, sí, le gustan mucho! ¡Miau! 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 Gracias.